¿Te vienes de viaje? En barco. En galera. De Cádiz a Londres. A la corte de Isabel I. Conocerás al valiente Ricaredo. Y al mezquino Ernesto. A la pérfida Lady Margaret. Y a Isabela. Conocerás la historia de amor que atravesó mares. Montañas. Conventos. Posadas y palacios. Sevilla. Londres. Roma. Cádiz. O te vienes en busca de Marco Antonio. En galera desde el puerto de Cádiz hacia Nápoles. O a caballo desde Castilblanco. ¿Nos acompañas con la intrépida Teodosio? La guerrida Leocadia. Y el apuesto Rafael. ¿Te vienes con nosotros? Si este verano los caminos están cerrados. Viaja con nosotros. Viaje con nosotros y quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugares. Y disfruté de todo al pasar. Y disfruté de esas hermosas historias que les vamos a contar.